Música Sigan bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología Bueno gente como pueden ver en esta ocasión vamos a conocer la nueva propuesta de Huawei Estamos hablando del Huawei Y7P Un dispositivo que cuenta con características de un gama de entrada Y que no cuenta lamentablemente con los servicios de Google Música Bueno gente así mismo como les dije en la intro de este video Huawei ha presentado una nueva propuesta que se parece mucho a el Huawei Y9 Prime 2019 Específicamente en las características internas Hablando en primer lugar sobre el diseño que vamos a poder encontrar en este teléfono En la parte frontal encontramos una pantalla Full View La cual abarca la gran mayoría de la superficie frontal Y allí podemos encontrar también el hole punch o agujero en pantalla para la cámara frontal Ya si nos dirigimos a la parte trasera vamos a poder encontrar una triple cámara Colocada en posición vertical Y debajo de este módulo de cámaras vamos a poder encontrar el flash LED del teléfono Además como pueden ver vamos a poder encontrar el lector de huellas dactilares en esta parte trasera Y algo que me gustó mucho de este teléfono es que cuenta con una terminación bien bonita Podemos encontrar una versión en negro y otra con un color como verde pasando ya a un azul marino La pantalla de este teléfono es de 6,39 pulgadas y cuenta con tecnología LCD IPS Esta cuenta con una resolución HD Plus y una resolución por píxeles de 1560 x 720 píxeles Ya en el tema de los internos podemos encontrar un Kirin 710F El cual Huawei implementa mucho en sus dispositivos gama media Como por ejemplo como les dije anteriormente el Huawei Y9 Prime 2019 y también el Huawei Y9S También encontramos 4 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 64 GB que se puede ampliar vía micro SD hasta los 512 El teléfono viene stock con EMUI 9.1 basado en Android 9 y también con los Huawei Mobile Services Que vienen siendo la sustitución de los servicios de Google Ya pasando al tema de las cámaras vamos a poder encontrar un sensor principal de 48 megapíxeles con una apertura 1.8 También un gran angular de 8 megapíxeles con apertura de 2.4 Y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Y en cuanto a la cámara para selfies esta es de 8 megapíxeles Ahora mi gente ya hablando sobre la batería de este teléfono Esta es de 4000 mAh Ahora mi gente ya hablando sobre el tema más interesante de este teléfono Que es el precio y también la disponibilidad Este salió en primera instancia para el mercado de Tailandia A un precio de alrededor de 150 dólares Claro haciendo el cambio de la moneda de Tailandia a dólares Y realmente si que cuenta con un precio bien acomodado Para las características que nos ofrece este dispositivo O sea prácticamente un Y9 Prime o también un Y9S Y bueno gente estas son todas las características que deben de conocer Sobre el recién lanzado Huawei Y7P Comenta aquí debajo que opinas tu sobre este dispositivo Y si considerarías comprarte este teléfono una vez llegue a más mercados Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!